¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues me sucedió esto en un partido y quería compartirlo con todos en el canal, ¿no? Fijaros el disparo al larguero, bueno, no pasa nada, ¿no? Siempre suele haber largueros en este juego más y siempre suele haber ocasiones que se fallan y demás Y bueno, pero es que lo que me ha pasado en este partido yo creo que es de traca, ¿vale? No, bueno, es de traca, a ver, que estamos muy acostumbrados Fijaros otro tiro al larguero otra vez, ¿vale? Aunque dices, bueno, es que es un tiro desde fuera del área, no tiene por qué entrar Bueno, ya vais a ver la cantidad de tiros desde dentro, desde fuera y desde todos los lados Porque ahí va otro larguero y estamos en el minuto 20 y ya ha habido un posible penalti y tres largueros, ¿vale? El rival no ha pasado del mediocampo, eso os lo aseguro, ¿vale? Luego pondré un poquito a cámara rápida para que veáis las jugadas y demás Un poquito cómo es el juego, fijaros, dentro del área el, bueno, la patada, el empujón, el lo que sea, ¿vale? Que tampoco pita la chilena que tampoco va adentro, ¿vale? Bueno, estamos en el minuto 36 ya, ¿vale? Y estamos generando un montón de ocasiones y ninguna parece ser la buena, ¿no? La adecuada para ganar, incluso, bueno, fijaros con regates Otra vez el rival se tira y parece, pues bueno, pues que te quita el balón, vamos a decir, limpiamente, ¿vale? Porque si el árbitro no pita, pues no, es penalti, ¿no? Fijaros, otra ocasión aquí que tenemos en el que el rival, bueno, nos acaba quitando el balón Y aquí intentamos hacer un sombrito y es como que se deja el balón muy largo, ¿no? A la hora de hacer el regate, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues no sé, fijaros, vamos a intentarlo otra vez de chilena Pero el portero la para, es increíble lo de Buffon, ¿no? Luego te lo, luego te, el caso es que luego tú te coges a Buffon porque dices Dios, qué portero hace y tal, y seguro que te hace un montón de cagadas, ¿no? Y de cagadas absurdas, ¿no? Y yo estoy un poquito hasta lo que decía, ¿no? Hasta las narices de que pase cosas así La gente que dice o que decimos, ¿no? Que en Ultimate Team hay Handicap, en Food Draft hay mucho más Handicap Fijaros esa también, madre mía, es que desde dentro del área Tiros a bocajarro, ¿no? O esta que vais a ver aquí con Messi, ¿no? Lo del tema del Handicap, ¿no? Bueno, fijaros, una con Messi, Verbatón, nos llevamos el rebote, Bodyfaint Y desde, desde prácticamente dentro del área pequeña Porque prácticamente es así Cierto es que tira con su pierna mala, pero joder, tío Messi, mete eso, ¿no? Mete eso, por Dios Bueno, no es que no ponga las, eh, las del rival, ¿vale? Las ocasiones que ha tenido el rival Es que no ha tenido, ahora vais a ver las estadísticas un poquito en el descanso Ahí tenemos nueve tiros De los cuales, bueno, pues la mayoría han sido largueros y cosas así Cuatro a puerta Muchísima posesión, bueno, prácticamente toda Porque ya digo, el rival no ha pasado en el medio campo Y aún y todo somos incapaces de ganar Fijaros el tiro de Piqué a las manos del portero Bueno, dices, bueno, es que es Piqué Bueno, es Piqué Y si es otro, da igual Fijaros ahí, ¿no? O sea, no importa, da igual con quién tires, ¿no? Da igual con quién tires y desde dónde tires Y cómo tires y da igual todo, ¿no? Esta es su mejor ocasión Ahí, ya veis, ¿no? Dos errores del juego Porque, bueno, el pase se lo doy a él y tal Bueno, da igual, ¿no? Ya habéis visto lo que ha pasado O sea, el disparo, que es que encima Yo estaba apurado porque digo ¡Ay, ay, ay! Que me mete gol, ¿sabes? Porque es que encima es eso, ¿no? Esta ocasión Que tira el disparo fuera Y, bueno, y este... No sé qué es esto, ¿vale? No sé si es un centro... Un centro mal hecho No sé, no sé lo que es exactamente Pero, bueno, no pasa nada Y no tiene más ocasiones en todo el partido Eh... Os dejo lo que decía, ¿no? Un poquito a cámara rápida Para que veáis Y para que, bueno, vosotros mismos Podáis ver lo que pasa en un partido así Luego es que es verdad Luego decimos, en Funtrap Hay mucho Handicap En Ultimate Tonight Handicap Y aquí hay menos Handicap Pero también lo hay Porque lo estamos viendo, ¿no? O sea, digo yo Digo yo que aquí la gente no podrá decir No, es que... ¿Qué tenía yo que haber hecho Para marcar un gol? La gente que no cree en el Handicap Decirme, por favor ¿Yo qué tendría que hacer Para no me... Para meter gol, ¿no? Porque, vamos, o sea He tirado, yo creo que, mira Con regates, sin regates Con centros, sin centros El centro mal hecho El remate a las manos del portero No sé, no sé Yo creo que he tirado De todas las formas posibles O sea... Eh... Porque fijaros esta ocasión, ¿no? Fijaros cómo me voy ahí con Iniesta Y, bueno, pues también la para el portero El portero recordamos Que es una cosa Que no controlamos nosotros O sea, que el rival no controla Lo controla la máquina Entonces, claro Es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Si la máquina lo quiere parar Lo para Si no lo quiere parar No lo para Lo peor hubiera sido todavía Que en alguna de las Tres mierdiocaciones que ha tenido Él me hubiera metido gol Que eso hubiera sido Ya, bueno Eh... Para trinar, ¿no? Fijaros en estadísticas 15 tiros Para un tío que no tira mucho Como soy yo, por ejemplo Que son tiros desde dentro del área todos Y, bueno, nada más, chavales Espero que os haya gustado Y decirme lo que pensáis Un saludito Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao